El resultado adverso del plebiscito en Colombia respecto al acuerdo con las FARC no significa que los ciudadanos quieran la guerra, sino que se buscará la mejor paz posible, indicó la embajadora de ese país en México, Patricia Cárdenas. Colombia ha vivido un conflicto de muchos años, ya llevamos más de 50 años de enfrentamientos con diferentes grupos, el más fuerte de ellos es la guerrilla de las FARC, y de hecho ya había muchos gobiernos que habían hecho intentos anteriormente, y por ello celebramos tanto que después de cuatro años de negociaciones intensas y difíciles en La Habana, se llegó a este acuerdo que ya es un acuerdo firmado, por ello fue un poco sorpresivo este resultado, impredecible totalmente, y lo que muestra es que los colombianos, no es que los colombianos quieran la guerra, los colombianos quieren la paz y lo que está en discusión no es si volvemos a la guerra, sino dentro de la paz, cómo logramos la mejor paz posible. Destacó la decisión del presidente Juan Manuel Santos de someter a votación este plebiscito y así llegar a un consenso pronto para sacar adelante el proceso. Y lo que sigue es esa búsqueda de consenso entre los diferentes sectores políticos, hoy en la mañana ya él convocó a una primera reunión, los negociadores también se fueron hoy a La Habana a tratar de continuar los diálogos, y de ahí para adelante ya el desarrollo de los acontecimientos lo dirá. Yo creo que esto es lo más importante, que nos mantengamos tratando de sacar adelante el proceso, que haya una intención y una voluntad de parte de todos los actores para sacarlo adelante. Y la misma oposición también ya está hablando de que todos queremos la paz, pero está hablando de ver cómo se logra un acuerdo nacional de manera tal que esa paz se consiga, ojalá, en el corto plazo. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone. Notimex. 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 Gracias.